La joven promesa de las pistas dijo sentirse satisfecho, mas no conforme, con sus resultados en esta competencia en donde midieron sus capacidades velocistas, de 8 estados dentro de los cuales se encuentran Chihuahua, ambas Baja California, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y obviamente Sonora, cosechando 45 primeros lugares, 46 segundos y 32 terceros, posicionando a nuestro estado como el máximo ganador de esta justa. Valencia, en esta ocasión conquistó el oro junto a Bruno García, José Ruelas, Álvaro Karim Salazar en la prueba de 4 por 400 y de nueva cuenta se colgó la medalla del precioso metal amarillo en los 400 metros individuales con un tiempo para los récords de 49 segundos con 39 milésimas, consiguiendo también la plata en el terreno individual de los 200 metros planos. Con el calodón, pues la verdad si me sentí muy bien, de todos modos, aunque estuviera haciendo mucho calor. La pista estaba muy rara, estaba como derretida así, pero igual usted pudo hacer lo que se quería hacer, se logró meter buenos tiempos. Es importante recordar que a sus 16 años de edad del corredor ya tiene en su lista logros de primeros lugares en circuitos escolares a nivel nacional e internacional, destacando su último ajuste al otro lado del océano, cuando representó a México, en Belgrado, Serbia, el pasado mes de septiembre de 2021, logrando en ese momento y debido a una lesión alcanzar la plata mundial en su categoría. Yo me sentí muy bien, aparte de recuperarme de las lesiones, me sentí súper bien, la verdad. Y yo espero clasificar otro mundial. De hecho, ahorita voy rankeado en primer lugar de nacional, para el nacional, voy rankeado en primero, nomás falta una región de Tlaxcala. Más noticias, Daniel Torres.